Listo, ya comenzó a grabar. Bienvenidos jóvenes, entonces vamos a comenzar. Abran ahí su editor de código, el Visual Studio Code, porfa. Igual, si tienen alguna pregunta, váyanla haciendo con respecto a la práctica que estemos realizando para que se quede grabado allí en el video y lo puedan consultar después, si es que alguien tiene alguna pregunta similar. Bien, esta es la estructura de nuestro proyecto. Vamos a seguir trabajando con ese mismo, ¿sale? Voy a cambiar aquí el color para que se vea mejor. Ok. Y vamos a trabajar directamente en el archivo de nuestro controlador, que está en la carpeta app, carpeta http, controllers y el archivo que hemos creado se llama testcontroller, ¿sale? Este que tenemos aquí. En la sesión pasada lo que hicimos fue trabajar con la función... Perdón, esto que ustedes están viendo aquí es el que van a utilizar para descargarlo. Ya estaba yo probando el código. Bueno, ahí lo checamos. Voy a desactivar aquí lo de las teclas. No es show key, no es show click. Listo. Y entonces aquí en la función create vamos a jalar una vista, ¿sale? Recuerden que las vistas las tenemos que crear en una carpeta específica de vistas. Esas vistas están aquí en la carpeta resource y en una carpeta que se llama views, ¿sale? Y recuerden que ya tenemos una carpeta que se llama files. En esa carpeta que se llama files o files, ahí tenemos un archivo que se llama index.blade.php, que es el que utilizamos pues para cargar el archivo y ya después leímos el archivo que tenía allí. Bien, creo que en eso no hay ningún inconveniente. Si lanzamos la aplicación con el comando php artisan serve, ustedes verificarán allí en su navegador que esa, bueno, ese, ¿cómo se llama? Esa ruta, la de test, está jalando un archivo que yo tengo en el escritorio, ¿sale? En eso nos quedamos y ya no le dimos más, digamos, más estilos y eso porque lo que importaba era leer el archivo. Lo que vamos a hacer hoy es agregar un archivo aquí para que en la ruta pongamos un create, ¿sí? Y nos cargue aquí una vista. Si ustedes verifican, aquí la pantalla se ve totalmente en color blanco. Eso sucede porque está funcionando el método crear de nuestro controlador test, ¿sale? Entonces quiere decir que no es un error. Cuando les suceda a estos jóvenes y está completamente en blanco, quiere decir que está funcionando. ¿Por qué no aparece nada? Porque no hay contenido. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si pongo esto? Pues me va a aparecer aquí un, este, No sé, algún error de estos, ¿sale? Pero, cuando les salgan errores de este tipo hay que leer la descripción. Por acá nos dice cuál es el detalle. E incluso les dice dónde se encuentra ese error. Por ahí vayan también ya trabajando con eso. Leer todo lo que les aparece allí para que puedan resolverlo. Vamos a ver ahorita cómo es que podemos acceder a la función create. O sea, la función crear. Nos vamos aquí al Visual Studio Code. Y recuerden que tenemos el controlador que se llama Test Controller. Esa es la función create. Si ponemos aquí un print, como lo hicimos con la función index en la sesión pasada. Y ponemos un hola mundo. Pues este hola mundo se tiene que mostrar en la pantalla. Ahorita que la tengo cargada, ¿sale? Voy a actualizar. Y debe indicar aquí un hola mundo. Ese creo que es el primer paso para verificar que nuestra aplicación está funcionando correctamente. ¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes? Comenta Adolfo que eso fue lo que no le salió. Pero fue a las 4.25. Supongo que es esto, ¿no? Ahora, este... Bueno, yo sugeriría que avanzáramos con esto. Y, bueno, ya al final ver cuáles fueron los inconvenientes para que, pues, también pueda resolverlos. Y, pues, instalen TeamViewer en su equipo de cómputo. De hecho, ahí tengo también un video para instalarlo. AnyDesk. Si es que no utilizan el otro. ¿Sale? ¿Sale? Ok. Bien. Se están incorporando más personas. Vamos a continuar. Este es el primer paso para verificar que nuestro controlador está funcionando correctamente. ¿Sale? Tiene que aparecer algo allí cuando ustedes pongan un print en la función create del testcontroller. Aquí en el controlador, también en la parte superior, deben verificar que estén, pues, trayendo el namespace. ¿Sale? El modelo. ¿Qué más necesitamos? Por ejemplo, en la parte de... Permítame. En la parte de las rutas. Ahí también es importante que no se les olvide incluir los controladores en la parte superior. ¿Sale? Por ahí uno de sus compañeros me preguntaba que, bueno, que dónde estaba el error, que lo puse igual, idéntico a como yo lo puse acá en el video. Pero bueno, tenía el detalle que no se había incorporado el controlador en la parte superior. Entonces, por ahí, chequenlo. Esto ya se está quedando ahí grabado. Para que lo revisen. Ok. Entonces, comencemos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para que en lugar de que aparezca un hola mundo, aparezca aquí un formulario? Tengo que crear una vista. ¿Sale? Las vistas tienen que estar almacenadas en una carpeta que de preferencia tenga el mismo nombre que el controlador y el modelo. Si mi controlador se llama testcontroller y mi modelo se llama test, ¿cómo se va a llamar la carpeta que voy a crear? Pues se va a llamar este test. ¿Sale? De hecho, aquí está. Va. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dentro de esta carpeta que se llama test, voy a crear el archivo create. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque cuando empiezo a trabajar con las rutas, tengo que, debo tener cuidado de, digamos, de saber a qué archivo estoy redireccionando. Por ejemplo, aquí en el index, estoy jalando una vista que se llama index, que es la de acá. A ver, ¿dónde está? Aquí. Test index. ¿Sale? Si estoy con la función create, ¿qué vista tengo que jalar? Pues una vista que de preferencia tenga el mismo nombre. ¿Sale? Luego sucede que, no sé, empiezan a crear un montón de archivos y en lugar de llamarla create, la llaman crear o la llaman formulario. Y cuando empiezan a trabajar ya con un montón de archivos, entonces es cuando ya se sale de control todo y ya no sabemos de dónde estamos jalando la información. Entonces, voy a eliminar esta línea de código. Posicionémonos en la función create, porfa, de nuestro test controller. Aquí en la función create. Voy a minimizar esto para que ustedes puedan ver completamente el método. Aquí está. ¿Sale? ¿Y qué es lo que sigue? Voy a utilizar un fragmento de código que se llama return view. Bueno, es una instrucción, mejor dicho. Y entre comillas, ¿qué le tengo que pasar? Le tengo que pasar la ruta del archivo. ¿Sale? Aquí en test voy a crear un archivo que se llame create.blade.php. Debe llevar el .blade.php, jóvenes, porque estamos trabajando con Laravel. Laravel trabaja a base de plantillas blade. Después van a ver cuáles son las ventajas de trabajar con blade. Realmente minimiza toda esta labor y les va a gustar. ¿Sale? Entonces se llama create.blade.php. Espero que ya lo hayan creado aquí en la carpeta test de la carpeta views. Está dentro de resource, views, test y aquí van a crear la suya. Si no tienen la carpeta test, hay que crearla dentro de la carpeta views. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, en la sesión anterior trabajamos con un CDN de Bootstrap. ¿Sí? Espero que se acuerden de ello. Trabajamos con un CDN para que se vieran bonitas las letras. Pero si trabajamos con eso, lo que va a suceder es que cuando estemos cargando una aplicación más pesada o su conexión esté lenta. Pues el, digamos que el, ¿cómo se llama? Su página va a tardar más en recargar. ¿Sale? Entonces, tenemos que minimizar esos tiempos. Y comentamos, por ejemplo, que si estamos trabajando en una aplicación que se tarda mucho, pues ya mejor no la seguimos usando, aunque se vea bien. Les paso el link de esta página, es Bootstrap. Espero que ya hayan trabajado con esto. Se los paso aquí en el chat de la videollamada. Ah, ok, se trabó la pantalla. Sí, es por la conexión a internet. No se preocupen, estoy grabando. Este, estoy grabando aquí de forma local. Entonces, no pasa nada tampoco. ¿Va? Así es, Adolfo. Aunque no aparezca ahí que está grabando en el Teams, lo estoy grabando desde acá. Si grabo desde el Teams, a veces se ralentiza también un poco más. Bueno. Verifiquen aquí en el chat de la videollamada, porfa. Ahí tienen ya el link que se llama getboostrap.com. Denle un clic, por favor. Y una vez que le den un clic, van a ustedes a encontrar esto. ¿Sale? En este momento ya se encuentra la versión 5 de bootstrap. Está en versión beta aún. Si ustedes quieren una versión estable, sería la 4.6. ¿Sí? Pueden utilizar la versión beta. No hay problema. Es solamente que cuando ya salga una release o salga una versión que ya es estable. Entonces, ya cambien esta versión. O sea, cambiar todos los archivos para que ya puedan utilizar algo que sea completamente bueno. ¿Sale? Entonces, utilizamos el botón que se llama download. Vamos a utilizar la versión 5. A ver qué tal está. Y aquí tienen ustedes algunas versiones de cómo descargarse el bootstrap. Tenemos los archivos compilados. ¿Sí? Que solamente nos descarga los... Creo que es toda la estructura. Y aquí tenemos el otro archivo en el que solamente se descarga un archivo pequeño. ¿Sale? Podemos descargarnos los dos. Ahí está uno. Este es el bootstrap. Este pesa 1.5 megas. Perdón, 1.2 megabytes. Y aquí tenemos el segundo. Tengo el bootstrap, bootstrap, bootstrap. Sale. Bootstrap es un framework de hojas de estilo. ¿Sí? Así como lo menciona. Y es el que hace que las páginas web se vean bonitas. De hecho, esta página oficial de bootstrap está, digamos... Tiene bootstrap en toda su estructura. Bien. Recuerden, le damos clic ahí en el botón de descargar. Gracias a las 10 personas que ya lo descargaron. ¿Sale? Y en mi caso ya descargué también el archivo. Dígame. ¿Se está compartiendo pantalla? Eh... Sí. Si no se ve, ahorita la vuelvo a compartir. De hecho, ya la desactivé y la vuelvo a compartir. Listo. De cualquier manera se sigue grabando. ¿Sale? Sigo grabando aquí de forma local. No hay problema. Por si se llega, digamos, a trabar la pantalla allí en el... Por la red. Pues no hay problema. Aquí se sigue grabando. Bien. Aquí en descargas. Tengo una... Ya el archivo que acabo de descargar. ¿Sale? Es una versión beta. Y lo descargué dos veces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Eh... Lo vamos a descomprimir. O sea, le dan clic derecho encima a este archivo. A cual... Al que ustedes hayan descargado. Pero que sea de Bootstrap. Le dan en extraer aquí. Y cuando le dan en extraer aquí. Ustedes van a encontrar allí una serie de archivos. De hecho, son... Son muchos. El que vamos a utilizar se llama... Está en la carpeta dist. ¿Sí? Y van a encontrar dos... Dos subcarpetas. Una que se llama CSS. Donde están todas las hojas de estilo. ¿Sí? Las de CSS3. Y otro que se llama JavaScript. O sea... Estos son archivos de JavaScript. Para dar... Comportamiento y otras cosas. Por el momento. Solo para que se vea bonita nuestra aplicación. Pues vamos a utilizar el CSS. Y nos vamos a copiar este. El que se llama... Bustra.css. ¿Va? De hecho, hay dos versiones. Uno que es el Bustra.css. Y el otro que está minificado. ¿Sí? Que pesa incluso menos. 50 kilobytes menos. Que es el Bustra.min.css. Por lo regular siempre se utiliza el .min.css. Entonces mejor utilicemos este. Ahí lo van a encontrar ustedes. Y también se los paso aquí en el chat de la videollamada. Por si alguien no lo pudo descargar ahí del sitio oficial. Pues ya este... Lo... Lo descarga de aquí. ¿Va? Ahí va. Ya está cargando. Aquí va. Ya casi. Ok. Y ese archivo. ¿Dónde lo vamos a meter? Miren. Este ya... Ahí está. Descárguenlo porfa de ahí. Del chat de la videollamada. Denle un pulgar arriba al archivo. Para saber que ya lo están descargando. Este archivo. El Bustra.min.css. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar. Dentro de la carpeta de nuestro proyecto. ¿Sale? ¿Dónde está la carpeta de nuestro proyecto? Ah bueno. Si... Si se les complica un poco ahí en Linux. La forma fácil es esta. Nos vamos al Visual Studio Code. O sea aquí. Aquí donde tenemos el árbol de carpetas. Y nos vamos a la parte. Donde está una carpeta que se llama Public. Esta. ¿Sale? Ubiquen su carpeta Public. Se llama Public. Arriba de Resource. De donde estamos creando las vistas. Aquí se llama Public. Le damos clic derecho. Y después tenemos una opción que nos dice abrir carpeta contenedora. Entonces le damos un clic allí. Y listo. Parece ser que no sucedió nada. Pero si vamos a nuestra barra de tareas. En el caso por ejemplo de Linux Mint. Que creo que si abre la carpeta. Pero en el caso de Ubuntu. Tenemos que ir aquí a donde tenemos este nav. Y le abrimos el icono de la carpeta. Y nos manda directo a la carpeta seleccionada. ¿Sale? Es esta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir esta carpeta. Y si ustedes verifican. Tenemos algunos archivos acá. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una carpeta que se llame CSS. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando una estructura. Y más adelante nos va a servir. Aquí en esta carpeta que se llama CSS. Comenzaremos a almacenar todos los archivos de hojas de estilo. Pegamos aquí el archivo. ¿Sale? Recuerden. Ahí es donde tiene que quedar. ¿Va? Repito el proceso. Voy a borrar esto para repetirlo. Cierro esta carpeta. O sea, vamos a hacer de cuenta que lo estamos haciendo por primera vez. Entonces, lo primero que tengo que revisar es. Que se haya descargado ya mi archivo. Voy a eliminar esto. Voy a hacerlo de cero. Ya tengo aquí mi archivo. Lo voy a descomprimir. Listo. Ya está. Incluso aquí vean que tenemos dos. Una que es dist y la otra que es zip. La que es dist. O la que tiene dist en su nombre. Esa tiene solamente los archivos que necesitamos. ¿Sale? Cualquiera de los dos le sirven. Si utilizan el que termina en dist. Pues ya este. Van a tener que descomprimirlo. E ir a la carpeta CSS. Pero tenemos otra opción más fácil. Como les acabo de compartir aquí en el chat de la videollamada. El archivo de bootstrap.min.css. Pues nos descargamos mejor este. Lo descargamos. En este momento creo que ya descargó. Me voy aquí a la sección de descargas. Y listo. Aquí está. ¿Qué es lo que hago enseguida? Abro el Visual Studio Code. Me voy aquí al árbol de archivos y carpetas. Y voy a encontrar una carpeta que se llama public. Le doy clic derecho. Abrir carpeta contenedora. Después voy aquí abajo. Creo que ustedes lo tienen en el panel lateral. Acá. De este lado. No importa donde esté. Van a darle un clic aquí. En esta carpeta. Y los va a mandar directamente al explorador de archivos. Justo seleccionando la carpeta que ustedes le dieron allí. En mostrar en el explorador. Le van a dar doble clic. Abren esta carpeta que se llama public. Van a tener esta ruta. El nombre de su proyecto. Después una carpeta app. Y después public. Dan clic derecho. Crean una nueva carpeta que se llama CSS. Y dentro de CSS. Pegamos este archivo. Sale. Ahí está. Listo. Parece ser que fue una descripción muy larga. Pero el proceso fue muy corto. Entonces aquí. Para visualizar ese archivo. Simplemente le dan un clic. Y van a encontrar ya su carpeta CSS. Con el bootstrap.min.css. Si lo abrimos. Ustedes verificarán ahí. Que tiene un montón de líneas de código. Esas son las que determinan. El estilo de nuestras aplicaciones. Si es que lo llegamos a agregar. Va. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí en el archivo. Create.blade.php. Que está dentro de mi carpeta. Tests. Sale. Voy a crear el formulario respectivo. Va. Y ese formulario. Pues va. Vamos a tener que invocarlo. Desde el controlador. Y desde nuestra ruta. Entonces. Comenzamos. Para este formulario. Vamos a tener. Primero. Que. Cargar. El archivo CSS. Y para ello. Ponemos un link. Así. Link. Van a poner link. Dos puntos CSS. Tabulador. Va. Y va a aparecer todo esto. Entonces. Lo que tenemos que hacer acá. Es reemplazar este. Style. Punto CSS. Por CSS. Este. Bootstrap. Punto min. Punto CSS. Sale. Eso que nosotros tenemos aquí. Es. El archivo. Que acabamos de pegar aquí. En el bootstrap. Va. Este de aquí. Sale. Si no funciona. Pues vamos a tener que ahí. Verificar. La ruta. Ahora. Que más necesitamos. Una vez que. Hemos. Pegado el. Digamos. La referencia. Hacia el archivo. De bootstrap. Entonces. Comenzamos a crear. Nuestro. Formulario. Vamos a. Comenzar con un. H1. Que es un. Título. Y vamos a colocar aquí. Este. Películas. Formulario. Vamos a poner. Formulario. Lo que yo voy a registrar. En mi archivo de texto. Esto. Es un. Este. Es la información. De. De una película. Sale. Esto es lo único. Que tengo hasta este momento. Me voy al. Test controller. Y lo que voy a jalar. Es el archivo. Entonces. Me voy aquí al. Al create. Función. Create. Recuerden. Ahí. Y aquí. Vamos a completar. Esta ruta. Tenemos. Return view. Pongo el nombre de la carpeta. Donde se encuentra ya el archivo. El archivo create. Y se llama. Tests. Tests. Punto. Aquí. A ver. Sería. Punto. Sí. Punto. Y después. El archivo que se llama. Create. No le vamos a poner. Create. Blade. PHP. Simplemente. El. Nombre. El primero. Sale. Igual que acá. Test index. En el otro. Test. Create. Guardamos los cambios. Y enseguida abrimos el navegador. Y vamos a poner. La. Pues la ruta. Este. Es el puerto 8000. Test. Y después. Create. Y tiene que aparecer esto. Si ustedes verifican. Aquí no se han aplicado los. Eh. ¿Cómo se llaman? Los. Este. Los estilos. Posiblemente. Es por la. Por esto de. De la nomenclatura. Vamos a checarlo. Es un. PHP. Route. Ah. Es. Es asset. Si. Ya. Ya recuerdo. Tenemos esto. Y. Tengo que quitar esto. Estoy modificando. Asset. Y después. Se le tiene que indicar. Donde está. Que es aquí. Sale. Vamos a verificar nuevamente. Y listo. Cuando. Las letras ya aparecen así como. Redondeadas. Así. Bonitas. Quiere decir que ya está aplicado el bootstrap. Cuando. Este. Las letras aparecen. Voy a comentar esto. De hecho voy a quitarle nada más uno. A ver si. Si no me marca un error. Cuando no está aplicado. Aparece de esa manera. Sale. Esa es una forma. En como nos podemos. Dar cuenta. Ok. Ya tengo. El. Título de mi formulario. Va. Estoy trabajando en el archivo. Blade. Php. Ahora. Que es lo que voy a hacer. Voy a abrir una etiqueta. Que se llame. Formulario. Así. Sale. Y dentro de formulario. Voy a crear. Toda la estructura. Dígame. Que fue lo que modificó. En su código. Modifique esta primera línea. Sale. Esta de aquí. En lugar de. Entrar directamente. A la ruta del CSS. Tuve que. Hacer un asset. Este asset. De aquí. Eso es porque. Laravel. Trabaja con su propia estructura. Sale. Por eso tiene las llaves ahí. Y todo ello. Si ustedes ya habían trabajado. Por ejemplo. Con HTML. En la prepa. O en la secundaria. Incluso. Este. Se daba en cuenta. Que por ejemplo. Los archivos HTML. Pues nada más. Se le ponía. Esta ruta. Y jalaba. Pero aquí ya no. Aquí ya es diferente. Es el único que modificamos. Este. Ariadna. Creo que. Si preguntaste tú. Bueno. O no sé. Quien haya preguntado. Bueno. Aquí tenemos el formulario. Sale. Entonces. Para comenzar a pedir los datos al usuario. Tenemos que crear un formulario. Que quiere decir esto. Que no vamos a crear un archivo. Este. Añadiendo texto. Estáticamente. Sino que lo vamos a hacer. De forma dinámica. A través de un formulario. Nos queda aproximadamente una hora. Yo creo que si nos da tiempo. Aquí en el. Action. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que poner una ruta. Sale. Aquí trabajamos a base de rutas. Y la ruta a la que yo tengo que ir. Se llama test. ¿Por qué test? Porque en mi archivo. Que se llama. Rutas. Web. .php. Que tenemos aquí. La ruta. La principal. Es esta. Sale. La que está haciendo referencia. Al test controller. Entonces. Si yo quiero. Entrar. A una funcionalidad. De mi test controller. Pues tengo que poner. El nombre. De la ruta. Que yo tengo acá. Que en este caso. Es test. Sale. Ya con la práctica. Lo irán entendiendo más. Pero bueno. Esa es la primera. Este. Forma. Y ahora. Cuando yo tengo. Un formulario. Y quiero guardar información. Tengo que. Mandar esa información. Que voy a recoger. A través de. De. Un método. Y dándole clic. Obviamente. Al botón de guardar. Y reenviarlo. Hacia. Una nueva función. O sea. Si la estoy. Si estoy cargando los datos. En el formulario. O sea. En el formulario de crear. Los voy a tener que almacenar. En el store. ¿Sale? O igual. Se pueden crear. Los propios. Ahora. Aquí. En esta ruta. Es de esta manera. Test. Y después. Indicar. A dónde voy a llevar los datos. Los tomo de aquí. Del formulario. Y los mando al. Store. Entonces. Me copio. Esta función. La pongo acá. Ahora. Voy a pasarlos. A través. De un método. Llamado. Post. ¿Sale? Hay dos. Uno que se llama. Get. Y otro que se llama. Post. Por seguridad. Siempre estamos. Utilizando el post. Bueno. Ya cuando. Este. Lleven desarrollo web. Les van a aclarar más. Sobre ese tipo de cosas. Espero que. También se pueda. En esta materia. Ahora. No sé si adelantarme. Yo creo que no. Ahorita. Este. Vamos a seguir con la. Definición del formulario. Y ya. Más adelante. Vamos a ver. Qué es lo que sucede. Si es que no le damos seguridad. A un formulario. Va. Bien. Siguiente paso. Una vez. Que ya tenemos. La estructura. Del formulario. Pues vamos a. Comenzar a pedir. Algunos datos. En mi caso. Voy a poner un div. Sale. Aquí hay unas teclas rápidas. En cuestión de. Digamos. De este. De. Visual Studio Code. Ponen div. No sé. Con asterisco. Ponen. Cuántos div quieren. Por ejemplo. Quiero cinco. Y aparece ya la estructura. Para cinco. Cinco. Cinco cajitas. De estas. Sale. Yo les llamo cajitas. Porque es lo que sucede. Cuando pones un div. Todo lo que metas allí. Se forma. Como si fuera una caja. O sea. Un contenedor. Un bloque. Dentro de este div. Voy a agregar. La primera. Sección de. De lo que necesito. Para formulario. Quiero el título. De la película. Entonces. Pongo un label. Sale. El label. Es una etiqueta. Así como. Ustedes lo veían. En Java. Se acuerdan. El jlabel. Si es que trabajaban. Con. Con eclipse. O después. En el beans. O incluso. En las aplicaciones móviles. Siguen habiendo. Los labels. Entonces. Aquí voy a colocar. Título. Vale. Y voy a utilizar. Una. Clase. Que me permite. Pues. Mostrar. La. Digamos. La información. Pero. De una forma. Organizada. Como si tuviera. Una tabla. Sale. Para que no se vea. Todo. Ahí. Desordenado. Este sería. Un. MB. MB. 3. Y después. Especifico. Que sea una fila. Para que marque. Los dos elementos. Allí. Y después. Aquí. Para el título. Voy a almacenarlo. En un campo. De texto. Entonces. Utilizo un input. Dos puntos. T. Así. Presiono el tabulador. Y ya aparece toda la estructura. Les comento. Hay cosas ahí. Muy. Muy sencillas. Ahora. Para. Para el título. De la película. Pues. Voy a definir. Una variable. Que se llame. Título. ¿Vale? Así. En inglés. Ya desde este momento. Váyanse acostumbrando. A trabajar las cosas. En inglés. Para que no tengan. Ahí inconvenientes. Con Laravel. Recuerden. Laravel. De preferencia. Todo en inglés. Todo lo que ustedes vayan a hacer. En inglés. ¿Por qué? Porque tiene. Su propia sintaxis. Y cuando tiene su propia sintaxis. Este. El framework. Hace las cosas por nosotros. Entonces. Para que evitemos ahí. Retrabajar. Y otras cosas. Pues mejor. Respetamos. Lo que nos da. Para que. Pues. Podamos trabajar mejor. Bueno. Ya tenemos el input type. Text. De tipo text. Y voy a agregarle una clase. Esta clase. Va a ser de tipo form control. Ahí quedó. Y ahora. Aquí. Al label. También le voy a agregar una. Una clase. A esta. Este. Va a ser un poco diferente. Aquí. Pretendo utilizar. Todas las 12 columnas. Voy a utilizar solamente. Para esta. Yo creo. 8. Y la otra. Unas 10. Perdón. Unas. Este. 4. O 10 y 2. Bueno. Hay muchas formas. De punto. Col. 10. Ok. Permítanme. Ahorita estoy modificando. Pero ahorita van a ver un resultado. Listo. Y ahora. Aquí en esta clase. Si ya estoy utilizando 10 columnas. Y mi pantalla tiene 12 columnas. Entonces voy a utilizar. 2. Col. SM. 2. Y. Quiero que mi texto aparezca al final. Pues un. Este. Text send. Sale. Guardo los cambios. Y lo que vamos a hacer en este momento. Pues es actualizar. Y bueno. Aquí. Si ustedes verifican. Ya aparece un detalle ahí. Me dice. Que test store. No está definido. O sea. No está definida esa ruta. Bueno. Que es lo que tengo que hacer. Pues corregir. Eh. Cuál fue el problema. Que yo puse una diagonal. Y debe ser un. Un punto. Aquí en la ruta. Sale. Guardo los cambios. Actualizo nuevamente. Incluso aquí los dice. Lo dice. Miren. Ya nada más hay que. Verificar dónde está el error. Eh. Aquí en el create. Aquí. Incluso me está diciendo dónde. Es acá. Y a dónde lo tiene que mandar. Esas son las ventajas de utilizar Laravel. Y bueno. Así es como va a aparecer mi primer formulario. Pero si ustedes verifican. Se ve muy feo. Realmente. Está hasta allá. Voy a corregir esto. Para que quede un margen allá. Acá. Y arriba. Este. Voy a utilizar aquí. Un div. Punto. Container. Container. Ya es una clase que está definida. Sale. Y que sirve para que. Organicemos mejor nuestro. Código. Listo. Eh. Bueno. Paso al navegador. Actualizo. Y ya este. Ya puedo manejarlo. De una mejor manera. Este va a ser muy sencillo. Realmente. No pretendo enseñarles. Desarrollo web. Aquí. Eh. El título. Voy a ponerle dos puntos. Y ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a replicar. Esta estructura. Sale. En las otras. A ver. Ahí está. Otro. 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 Y al final. Pongo un. Este. Un botón. Sale. Un input. Submit. Sale. Ahí está. Y este input. Submit. Va a tener un valor. Que va. A decir. Guardar. O que. Ese va a ser el texto. Mejor dicho. Y una clase. Esta clase. La clase. Es la que le da el. Digamos. Este. La apariencia. Vamos a. Hacerlo. Como un botón primario. Actualizamos. Uy. ¿Cómo está? Es este. Y van a ver algo así. Sale. Y ahí tenemos un formulario. Así medio. Feillo. Eh. Lo que voy a hacer. Es pasar. Este. El contenido. De ese botón. Hacia el otro lado. Entonces. Voy a utilizar una. Pues. Es una clase. Que me permita. Mandarlo. Hasta el final. Entonces. Pongo un div. Punto. Ah. Que puede ser. Puede ser un. Content. MD. Sale. Guardamos los cambios. Actualizamos. Y bueno. Sigue apareciendo allí. Vamos a seguirlo. Este. Resolviendo. MD. Sigue apareciendo. ¿Qué puede ser? Ajá. Y luego. MD. Flex. Esto. Lo que. Permitirá. Este. Organizar el botón. Para que aparezca. A un lado. O hacia el otro. Y aquí. Para asegurar que. Que eso funcione. Un text. Left. O sea. Lo va a mandar a la izquierda. Bueno. No lo manda todavía. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a. A centrar en lo que hace falta allí. Ah. Me falta un justify. Perdón. Esperemos que ahorita ya funcione. Uy. Vean. Aquí ya me está mandando al controlador. Me dice página expirada. Al menos no es un 404. Y listo. Ya quedó el botón de este lado. ¿Sale? Este código se los voy a compartir también. Para que ustedes lo complementen. Y bueno. ¿Qué es lo que sigue? Una vez que ya tengo todo esto. Voy a empezar a modificar la estructura. Aquí por ejemplo. Si ya tengo el título. Pues voy a pedir ahorita. Este. Al director. Al director de Sina. ¿Sale? O perdón. De la película. O el cineasta. O como. Ustedes le llamen. Y aquí le cambio también el nombre. A mi campo. Recuerden. Es en el atributo name. Entonces pongo aquí. Director. Después voy a colocar. Una fecha de publicación. O fecha de. De estreno. ¿Sale? Y como lo tengo en. Este. En inglés. Pues podría ser. Pero un date. Y este date. Me tiene que. Decir también. Que mi campo. Debe ser de tipo date. Para que se habilite. Un formulario. Perdón. Un este. Un calendario. Allí. En director. Pues va a ser de tipo text. Y aquí vamos a colocar. Algo que se llame. Sinopsis. Sinopsis. Y entonces. Aquí. Vamos a cambiar. Este input class. Por un text. Area. Cuyo nombre. Va a ser. Sinopsis. Va a tener. Treinta columnas. Que considero. Que es mucho. Bueno. Las treinta. Que si las tenga. Pero. No sé. Cinco. Este. Cinco filas. Bueno. Ya quedó. Voy a verificar. Como. Como está. Y aquí tenemos. El formulario. Sale. Creo que si se. Aquí le tengo que aplicar. También la misma clase. Para que. Salga idéntico. Sale. Entonces. Le aplico. Una clase. Class. Form. Control. Actualizo. La página. Y ya está. Sale. Aquí. Ya me habilita. El calendario. Si le doy click. Allí. Ya. Puedo. Utilizarlo. Pues. Obviamente. Los otros. Ahora. Que es lo que. Voy a hacer. Voy a. Establecer. Estos campos. Como requeridos. Para que. Pues. Para que. No se pueda. Pasar. A la siguiente. Pantalla. Sin validar. Obviamente. Después. Lo vamos a hacer. A través del controlador. Para que. Esto sea. Más seguro. Y. Aquí. También. Y. Aquí. También. Este. Sí. Require. Sale. Es una. Es un atributo. Que permite. Que no puedas pasar. Al siguiente. Paso. Válgase la redundancia. Sin antes. Que complete los campos. Sale. Bueno. Parece ser que esto ya está. Sale. Eh. Ok. Toño. Ahorita no estamos. Trabajando con la parte de. De las migraciones. Estamos trabajando con esto de los archivos. Y ya más adelante. Checamos eso va. Eso lo vamos a tratar hasta la segunda unidad. Que ya es la siguiente semana. Y bueno. Ya quedó mi formulario. Para registrar una nueva película. Sale. Que es lo que tengo que hacer ahora. Lo que tengo que hacer. Es. Primero verificar que mi formulario. Ya esté correcto. Ya está. Y ahora. Que va a suceder. Cuando yo ingrese. Por ejemplo. La información de una película. Vamos a colocar aquí como ejemplo. No sé. Una de. La de los vengadores. Avengers. La de Endgame. Por ejemplo. ¿Cómo se llama? Endgame. Pues aquí tengo la información. Copio el. El título. Lo voy a pegar acá. Sale. El director. ¿Quiénes fueron los directores? Los hermanos Russo. Copio la información. La voy a colocar aquí. Después fecha de lanzamiento. Fue el día. 22 de abril de 2019. Entonces. Habilito mi calendario. Y es el. 22 de abril. 22 de abril. 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 Ahí está. Abril. 22. Sale. Y después la sinopsis. Pues me la voy a copiar también acá. Si ustedes le quieren. No sé. Escribir allí. Con su. Sus dedos. En las teclas. De la laptop. O computadora. Pues adelante. Si le doy guardar. Va a suceder esto. ¿Qué es lo que. Sucede aquí jóvenes. Cuando aparece. Un error. 419. Page. Expirer. Sucede eso. Porque. Cuando estamos trabajando. Con formularios. En Laravel. Nos pide. A fuerza. Que trabajemos. Con seguridad. O sea. Este. Si. Por ejemplo. Otros frameworks. Si lo permiten. Si lo hacen. Con PHP puro. También. Pero esto ocasiona. Que después. Les puedan hacer. Una inyección. De SQL. O sea. Aquellos hackers. O aquellos. Que. Andan haciendo maldades. En cuestión de base de datos. Ya que. Están tomando también. Esa materia. Por ahí. Pregunten. Acerca de la inyección. En SQL. Y. Hay unas prácticas. Muy geniales. ¿No? Que. Son para vulnerar. La base de datos. En las aplicaciones. Entonces. Si tenemos ese detalle. Aquí en Laravel. Nos proporciona. Un método. Que nos ayuda. A resolverlo. Y bueno. ¿Cuál es ese método? Pues simplemente. Agregar una cláusula. Que se llama. Arroba. CSRF. ¿Sale? Con esto. Ya estamos protegiendo. Todos los datos. Que se metan. En el formulario. Se llama. Cross-site. References. No sé qué. Lo vamos a buscar. Aquí en la documentación. Y eso. Funciona. Para que. Este. No nos. No nos vulneren. Los datos. Que nosotros. Estamos pasando. ¿Sale? Eh. Y bueno. Aquí en la documentación. Si agregamos. Un arroba. CSRF. Van a encontrar ahí. Que se trata. De una protección. ¿Sale? Y les dice. Que son. Este. ¿Cómo se llaman? Los requests. Eh. Son consultas. Foráneas. Eh. De traspaso de sitios. O algo así. O de sitios cruzados. Que son un tipo. De exploit. Malicioso. O sea. Con eso. Este. Nos pueden. Vulnerar. La información. Entonces. A través del CSRF. Pues. Se puede. Este. Asegurar. Todo lo que coloquemos allí. Y pareciera que nada más es una línea de código. Pero si ustedes se meten a la documentación. Van a encontrar allí. Eh. Cómo es que funciona. Bueno. Se los recomiendo. Ahora. Como ya expiró. Voy a. Este. A recargar la página. Me dice que si deseo continuar. Sí. Y lo que sucede es esto. Que como no he actualizado el archivo de aquí del formulario. Pues. Este. Seguía igual. Esta era Avengers. A ver. Vamos a copiarla otra vez. Primero la sinopsis. Agregamos. 22 de qué. De. De abril. Del 2019. Y aquí es 04. Y en este. En título es Avengers Endgame. Y en director. Son los hermanos ruso. Bien. Listo. Entonces le damos en guardar. Y si ustedes verifican. Ya no aparece nada. Quiere decir que si lo mandó a otro lado. Pero si queremos ver este. El contenido. Ya no vas a poder. Porque no lo hemos almacenado en ningún lugar. Entonces. Quiere decir que en este momento. El formulario. Mandó toda esa información. Que nosotros pusimos allí. A la función store. De nuestro controlador test controller. ¿Sale? ¿Qué es lo que sucede acá? En el. Este. En la función store. No tengo nada. Prácticamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues crear. El código. Para que pueda almacenar. En un archivo. TXT. ¿Sale? Y es lo que vamos a hacer enseguida. Bien. Una vez que. Hemos creado el formulario. Pues bueno. Dígame. Perdón por interrumpirle. Pero. No sé. Si era la posibilidad. De que usted ahorita. Podría pausar la grabación de la pantalla. Y darnos a lo mejor. Cuatro o cinco minutos. Para aquellos que no terminemos. De copiar la parte del formulario. Porque al menos. De mi parte. Yo apenas. Solo tengo. Lo que es el. El título. Y hasta eso sale. Alargado. Me falta todo lo demás. Aparte de que usted le. Fue escribiendo muy rápido. Y no puede copiar todo. Y dudo mucho. Que tenga la posibilidad. De descargar. Un rato. Su video. Así que. No sé si está posibilidad. Que usted. Pausa. La que está grabando. Y nos dé cuatro o cinco minutos. Para aquellos que no hemos terminado. Porque. De paso a otra parte. Nos vamos a. A quedar. Y creo que las dudas. Van a ser. Más de las que. Podría. Solver para usted. Tal vez. Claro que sí. Adelante. Bueno. En este momento. No voy a pausar el video aquí. Para que. Por si tienen alguna pregunta. En este lapso de tiempo. Voy a dar unos diez minutos. Para que. Puedan copiarse todo el código. Y. Este. Y pues bueno. Si tienen alguna pregunta. Las vamos resolviendo. En este transcurso. Va. Y gracias. A eso me refiero. Que. Este. Pregunten. Cuando tengan alguna duda. Para que lo vayamos solventando. Y bueno. Entonces. Aquí dejo estática. Esta parte del. Del formulario. Ese es todo el código. Sale. Voy a darle aquí. En format. Eh. Les explico. Cómo es que está funcionando. Sale este. Este código. Para que. También ahí. Eh. Vayan comprendiendo. Que se hace. En lo que lo van escribiendo. Bueno. Esto que tenemos acá. Es el formulario. Que podemos verificar. En el. Eh. Aquí. En el sitio. Sale. Si nos vamos hacia atrás. Es esto. Y realmente es un formulario. Muy básico. Pero bueno. Nos va a servir. Para guardar. O para generar. El archivo correspondiente. Sale. Este. Explico. En lo que ustedes van copiando. El código. Eh. Tenemos aquí. En la parte superior. En la línea 1. La inclusión del archivo de estilos. Va. Permítanme. Está entrando una llamada. Este. Ahorita. Ahorita continuamos. Copien el código. Porfa. Ah. 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 Ah.